En la máxima cita del atletismo que se cumplirá en Beijing en agosto, Colombia tendrá una representante en las pruebas de los 1.500 metros y los 3.000 metros con obstáculos, pues la atleta cartagenera Muriel Coneo, quien compite por Antioquia desde hace 14 años, logró su clasificación en el suramericano, que se cumplió este fin de semana en Lima, Perú. Es un logro muy importante para mí, ya que era uno de los objetivos que tenía para ese 2015, clasificar al Mundial de Atletismo y gracias a Dios se me dio la oportunidad de clasificar. Esta será su primera participación en un Mundial de Atletismo en la categoría mayores. La recompensa al esfuerzo y a la dedicación de tantos años en el atletismo y esperamos dar lo mejor allá en Beijing y también como ratificar todo lo que hemos hecho estos últimos años que he estado siempre en el podio. El reto ahora para Muriel Coneo será mantener el nivel para el Mundial y los Juegos Panamericanos de Toronto y acelerar un poco más el ritmo, a ver si el impulso le da para llegar hasta Río 2016.